bienvenidos a Cine Man, está escuchando Cine Man por el noventa punto tres FM Adictivo Radio. Mi nombre es Pepe Paro y a mí me acompaña el tío Maynard y de regreso la Rage. Hola. Hola. Iba a hablar pero primero Raquel. La Rage. Pues aquí nuevamente para ver qué show, para ver qué me enseñan porque tengo este prácticamente bajada de la luna. Pero aquí estamos nuevamente dando lata. No, excelente. Nos vemos raros los que nos están viendo como que hay mucho techo, ¿no? Sí, como que está muy lejos la cámara. Sí, ¿no? Sí, no sé. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sí, cierto. Sí, 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 o sea, normalmente como que la la pantalla para los que nos están viendo en Facebook siempre está como que centrada o algo y ahorita hay como que siento que falta algo allá arriba, no sé. Ya hiciste. Como no, si ha venido yo me siento así como que. Como que yo veo igual. Ya hiciste que se levantara Alvin. Ay. Se ve, se, como que se ve, sí, se ve un poco extensa. Pero bueno. Un poco. Un poco. Oye, traigo una queja personal. ¿De qué? Es que digo, no, no tiene mucho que ver con, con, con cine. Voy regresando de vacaciones. Bueno, pero podríamos hacer una película del tema. Sí, no, es que eso, eso iba. Precisamente, yo creo que, que la culpa la tiene el cine. Ok. Ahí va. Ok, muy bien, a ver. ¿Por qué? Desarrolla. Desarrolla. Fui de vacaciones y he tenido oportunidad de ir a a varias playas. En esta ocasión fui a a Mazlán, que está aquí súper cerca y que hace seis horas y está todo muy bien. No importa el hotel al que vayas, no importa si eres un hotel eh de categoría baja, de categoría media, de categoría alta, diamante, etc. Al que vayas, toda la playa está infestada de güeyes norteños tocando música a madres de güeyes. Y les vale. Ajá. Madre que que que. Les vale ki, idi, mundi. Sí, no, 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 totalmente. Que que la gente, o sea, imagínate, yo normalmente ya de digo lo expresado no tomo mucho, no salgo mucho, etc. Y voy normalmente de vacaciones a descansar. Sí. Sí, claro. Llego a descansar, estoy aunque esté encerrado en el cuarto, se escuchaba la banda, pero a un sonido. Sí, sí. Es que ya cargan sus amplis, o sea. Sí, es a lo que iba, o sea, no, es que no, no, no es la música normal, se escuchan bocinas. Uh-huh. Y tienes aquí en un pedazo de de diez metros cuadrados, a lo mejor tienes, a los otros diez metros tienes a otra banda, y del otro lado tienes a otra a otra banda, mezcla las tres bandas, mezcla las cuatro, cinco que hay ahí, y se escucha un ruido fatal, fatal. A lo que voy, y lo y lo desarrollo con cine, yo creo que el el mundo hollywoodense nos ha enseñado a ver películas en donde la gente se ve en la playa disfrutando y y y cosa que es es una total falacia. Y luego te viene el fachazo de la risa en vacaciones. Ay, sí. Bueno, esas están más reales, esas están más reales, pero realmente no disfrutas, por ejemplo, en el aquí en Mazatlán, no disfrutas porque están estos güeyes, y si no son estos güeyes, hay miles, pero miles. De vendedores ambulantes. Ambulantes. Que todos te venden lo mismo. A ver. Mangos, petacones. Soy mexicano. Donas. 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 Venden donas azucaradas. Eso no me tocó. No, pues tienen años, y yo digo. ¿En la playa? Sí. Deja tú. Ok, que las vendan, bueno, que se las compren. Si las compran te lo ocurre. Pues yo las habría comprado. A mí se me entoja más una dona que pasa, no, digo. Que un mango petacón. Sí, es que pasan o pasan con el, con el pez así todo. Ah, bueno, sí. Pescado todo cochino. Sí, recién pescado así, todo mugroso. Y la dona así, todo mugroso. La dona azucarada. Bueno, el, el detalle es que hay muchos vendedores ambulantes. Yo soy mexicano, me encanta, no, no me encanta, te voy a decir, me encanta la cultura mexicana, pero no es cierto. Este, pero te, te, te ponen, te venden que la camisa con el güey borracho con el sombrero. Ah, que de ley. Que una máscara, que una, una cosa que tú ves aquí en el mercado de Torreón, en el mercado de Gómez, que te la venden a diez pesos. Allá. A quinientos. Sí, en chico. Porque a lo mejor es el turista el que está pagando por eso. Ah, totalmente. Pero el punto es, realmente llegas con un enojo porque estás acostumbrado a ver en las diferentes películas, en las playas, o te acostumbras a que vas a ver algo muy bueno, a que vas a ver algo para descansar, y te topas con este tipo de distracciones en tus vacaciones que la verdad son nefastas. Eso en masa. Pues sí, sí, sí. Vete a Cancún y a lo mejor es un problema más de naturaleza, pero lo que es el sargazo. Ah, claro. Sí, sí. O sea, estos detallitos que, que, que no termino de, de entender, y que no me gusta, y que como hay gente que, volviendo a lo de masa, hay gente que lo celebra, porque parecía que mi esposa y yo éramos los únicos locos a los que no nos gustaba la música norteña, güey. Imagínate que hubieran contratado unos de violines. No, sí, está peor, güey. Pero sí. O sea, ah, mira, Wagner. No, 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 precisamente, o sea, como que, güey, me vas a dejar escuchar a mí mis violines, o, 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 a qué le vas a pagar a tu bocina. Bueno, esto también soy de la idea de que a mí me gusta ir a descansar. Estás hasta el tope de tu, de tu día a día de trabajo, vas a descansar, y luego llegas y está, ta, 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 ta. Ándale, deja tú, está bien que, que una o dos rolitas. Ajá. Pero todo el día, güey, es como que ya, güey, o sea, párale, güey. Te lo juro, eran las diez de la mañana. Y ya estaban. Y ya estaba gente. No, no es cierto. Pisteando ahí en la playa. Digo, yo estaba pisteando en la alberca. Pero no en la playa. Pero no en la playa. Y no con música. Y menos escuchando ese tipo de música. Pero a lo que voy es que ya estaban y, o sea, dices, a ver, güey, pero muchas veces ni siquiera son de los hoteles, como que van pasando. Sí, son de. Hay un área delimitada en donde es parte del hotel y lo demás es público. Ajá. Y en lo público, pues, había otras personas que. Sí, o sea, que no eran de ahí, pues, o sea. Que pasaron ahí, le hablaron al norteño banda y dale. Digo, perdón, yo sé que hay mucha gente que le gusta esto. Sí. A mí no me gusta. No, es que sí te puede gustar, güey, pero también el exceso aburre, o sea, o fastidia, ¿no? Y sí es cierto lo que mencionabas, o sea, películas de otro, no sé, Estados Unidos y todo así, te pintan la playa bien bonito porque están descansando, dices, ay, qué padre, tengo ganas de ir, este, de vacaciones, y va así, puro taca, 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 esa ciudad. Ándale. En Estados Unidos, las playas más comunes están repletas de gente. Sí, hasta o sea, que no disfrutas nada. O sea, no soy malinchista, pero, o sea, el punto es de que, pues, no te dejan descansar. Ándale. Y no te vas a quedar encerrada en el hotel, ¿no? No, claro que no, o sea, incluso es, no sé, a lo mejor vas a la playa y lo que quieres es realmente, a lo mejor echarte una siesta en una palapa. Sí. Sí me explico, o sea, pero no, con ese ruido, pues, ¿cuándo? Nunca en la vida, o sea. Exacto. Vegito y Abel, saludos primeros en. Ah, ah, sí, hay que saludar a todos porque luego dicen que no los saludamos. Se quejaron hace, hace un rato de que no, no los leíamos, pero aquí estamos saludos a. Saludos a Vegito, dice Vegito, ah, caray, ¿quién es ella? Ah. Se presento de nuevo. Así es que venía, antes venía con otro look, ¿verdad? Ahora soy distinta, ahora soy otra. Ya no te reconocen. No, trae cabello negro. Sí. Y chiquito, así como el del quinto elemento, el que trae pelito así. Ah, como Gary Oldman. Te faltó el plástico que traes. La chava de quinto elemento era. Mila Jovovich. Ajá. De Resident Evil. Sí, sí. Que va a salir una nueva. Lillu Dallas. Que va a salir una nueva. Ah, sí, claro. ¿Por qué? O sea, creo que ya es la octava, ¿no? O la séptima. Esa es la séptima. Pero ya no, como que ya no tiene lo mismo de las primeras, ¿no? Ya las veces es otra. Es que por ejemplo. Sí, como que ya no tiene sentido. Viste la una de Resident Evil. Es buena, la una. Es buena, que es dentro del laboratorio. Ajá. Sí. La dos. Que es el problema de Raccoon City, o sea, cuando inicia todo lo del virus y la. Pero es que la dos todavía es buena porque te meten como que en el videojuego. Ándale. Para los de. La dos sí estuvo buena. Los fans de de que del videojuego vimos la dos y dices. Está bien, está bueno. Entonces esperas una una secuencia de esa película. Ves la tres. Y ya nada que ver. Y nada que ver. Ves la cuatro en en Las Vegas, ¿no? ¿Cuál es la que está en el desierto? Las Vegas, la cuatro. Esa está padre. Bueno, esa a mí sí me gustó. Sí, pero a ver, estás hablando de un personaje que ni siquiera existe en el juego de Mila Djokovic. Ajá. Que no existe en el juego y que en la cuatro ya tiene poderes y no sé. Sí, o sea, ¿de dónde? ¿Quién sabe? Ya ve el lactado. Ándale. Ya es tipo Neo de Matrix, pero así Mila juega. Hasta las seis creo meten a a Leon y a este güey y al otro no me acuerdo ¿cómo se llamaba? Que sí, son del juego. Que son del juego. Creo que hay en una película en donde sale este güey mexicano. Muy guapo, por cierto. Ah, sí, este. Sí, sí, sí. Ah, se fue el nombre. No, es cubano. Es este. Ah, bueno, cubano. Incluso sale hasta en el póster. Sí. Ay. Como si fuera así magnífico y sale creo que. Sí. Dura tres minutos en la película. Un cubano guapo de novenas de televisión. No, y muy famoso, güey. ¿Cómo se llama? Y muy guapo él. ¿Cómo se llama? Ahorita te digo. Lo tengo es que dijiste cubano y dije, ah, ya, pero. Ah. Sí, sí, sí. Ah, chiva. No, espérame, sigan platicando y ahorita. William Levy, güey. William Levy. William Levy. William Levy. William Levy. William Levy. Para eso, mucha gente, recuerdo que, creo que es en las seis, te ponen el póster de Resident Evil con con William Levy. Sí, William Levy es como que casi creo es el principal, güey. Tú dices, ok. Todo guapo. Es con protagonista. También. Eso era tres minutos. Pero dices, quieres ver, quieres ver qué hace, o sea, porque. Claro, no, era muy interesante saber que lo hayan escogido, güey. Y le hicieron un póster, güey. Sí. Hicieron un póster. Por guapo. Seguramente. Pero la neta, híjole. Y, ¿ves la película? Tres minutos creo que fue mucho. Sí. Sí, sí. Pobrecito. Yo creo porque era en el momento, era el galán del momento. Sí, no, claro. No, incluso. Lo buscas en Internet Movie Database, así como que William Levy, y lo primero que sale es, salió en Resident Evil el capítulo final, o sea, como que es lo más grande que ha hecho en su vida, o sea. Así que hace. O sea, eran novelas y esa. Y ahí sale un minuto. No, y y precisamente tiene razón a lo que dices, de que a lo mejor por por guapo, fuera de broma. No, totalmente. O sea, sí fue por eso. Seguramente mis tías. Como para llamarle la atención al público femenino, que a lo mejor muchas mujeres no les gusta tanto ese género. O sea. Ajá, a ver, es un atractivo más. Andale, y dicen, ah, va a ser William Levy. Latino, más. Cuando menos los fans, ¿no? Que pues me acuerdan, creo que también hasta salió en un video de JLo hace. Pues imagínate, o sea, como que vamos a captar la atención de las mujeres que a lo mejor. Está guapo el güey. Sí, está guapo. Pero a ver, captar la atención. Ya parte. Para que le hagan un post. De de viejitas, de tías. Sí, pero van a ir a ver la película que para ellas va a ser un mugrero, mijito. Pero la vieron, güey. Sí. Pues sí. Pero hasta crees que también no van a decir que fraude salió ni tres minutos. Sí, claro, van a salir en un cabrón, dices, pero pagaron el boleto. Ya pagaron, sí es cierto, ya pagaron. Y luego le van a decir a la otra comadre. No, comadre, fui a ver a William Levy y pues salió un minuto. Ay, pues voy a ir a verla. Pero se ve bien guapo. Voy a ir a verla, pues para ver, pues sí, cierto. O sea, no se cree. No, porque no quiere que vaya, pero yo no me voy a quedar. No, yo digo que me dijo que salió un minuto nomás para que yo no la vea. Ándale. Pero a ver, en la última muere la la protagonista. Según yo. Yo me desconecté ahí. No, es que acuérdate que no me acuerdo en cuál película, si en la veintiuno, en la treinta y tres. Este, la clonaron un chingo a veces, güey. O sea, que llega y se da cuenta que tenía clones. La clonan, la clonan, ¿cuántos fueron siete? Sí, creo. Es que la clonan a las seis, pero en las siete empiezan donde mata a todos los clones. Ándale. Entonces, pues igual y se queda un clon ahí. O sea, digo, sí, todo lo arreglas con un clon. Que estaba ahí perdido. O sea, ¿te lo particulita? Y hicieron otro Chucky. Ándale, o sea, a lo mejor tiene un embrión ahí guardado. A ver, Chucky. ¿Vieron la serie, Chucky? Terrible, es malísimo. Es que yo no la he visto. No, es que precisamente escuché que no la vean y que dije. Antes sí me daba miedo, ahorita ya me da risa. No, 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 pero es que me dijeron a mí. Bueno, a ver. A ver. Las películas fueron de buenas a a peor, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hubo un remake que también fue pésimo. Hacen la serie. Ah, de de el remake de que era una inteligencia artificial. Sí. Terrible. Sí, 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 sí. Sí, no mames. Pésimo, cambiaron la historia. Que ninguna supera Jeepers Creepers, la última. No, qué horror, güey. Fíjate que no las tengo en la aquí ahorita. Bueno, el sofá asesino tal vez. Pero. Y quién sabe. No, es buena. Es buena. Es buena. Pero, pero hay unas, para mí, las peores películas que he visto, y tú debes de ser fan, supongo. Ah, caray. La de tres cientos sesenta y cinco días. ¿Cuál es la de tres cientos? No hay mujer, no hay mujer en la tierra. Ah, lo de arriba del cielo. No, 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 esas tres metros sobre el cielo y esa es muy buena. No hay mujer. Gracias a Dios, nunca la vi. No hay mujer en la tierra que no le guste la película trescientos sesenta y cinco días. Yo no sé cuál es esa. Claro que sabes, si te ponen al tipo. Yo tampoco sé cuál es, a ver. Sale un tipo. Es película. Sí, es película. Ah, ya. A ver. Enseñame, enséñame el tipo. Ponga, busque Google, Google, Google trescientos. Ah, ya sé cuál es la de Netflix, que era un tipo que era como mafioso. Es un tipo, pero. Que como que rapta a una chava. Que la verdad. Que la verdad está guapísimo. Ah, nunca lo he visto. Pero está guapísimo. No, no. No, si está. No es mi tipo. Y está. No sé. No, no. Pero bueno. Prefiero a William Levy. Yo, yo lo digo, es muy guapo. Es. Anda, es Michelle, Michelle Monroe se llama. Pero esa película, para que veas, esa. Sí lo he visto en memesito. Esa película es un asco. Y para mí es la peor película que ha visto en mi vida. Fíjate que no se me hace guapo. ¿Has visto la película? No, gracias a Dios, no. Resumen de. Es que yo creo que lo había encuerado y le gustó. No, no, no. Resumen. Prácticamente la película va de eso. Ah, ok. O sea, se la pasa encuerado el tipo. Resumen de un minuto. El güey es de la mafia, le matan al papá, de la nada ve a una tipa y dice, ella me gusta, agárrala. Y la agarran y se la llevan. La tiene secuestrada, pero el güey le dice, es que tú me gustas y te voy a enamorar, pero no vas a salir de aquí, eres mi. Sí, cautiva, no. Pero te voy a enamorar. Sí, ajá. Y la chava dice. Tío, se me rapta, si me vas a enamorar. Me vas a enamorar, entonces, ¿sabes qué? Pues me gusta este tipo de ropa y estas bolsas, vamos a comprarlas. Y la lleva de compras y así. Y prácticamente hay abusos y cosas así, pero la chava se empieza a enamorar de eso. Ay, no. Se la lleva en un yate, se sube en un yate, se enojan, y el güey la avienta. Así la avienta. Le pega y la avienta. Y la chava se está muriendo, y el güey dice, ay, güey, la voy a matar. Se tira, la salva, y la salve la chava. Mier, güey, me salvaste. Ay, no. Entonces, y como que, güey, a ver, te tiene raptada. O sea, te secuestró, te golpea, abusó, te intentó matar. Pues es algo de la vida real, ¿no? Y si será una. Y hay. Si será una fantasía para las mujeres. Espérame, 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 ahí viene lo peor, ahí viene lo peor. Hay trilogía, güey. ¿Qué? No. Hay trilogía, chéquelo. Es en serio. Es, hay trilogía. No, o sea, es que es lo peor, güey. Me metí al a a pues al actor, a Michael Monroe, en en Internet Movie Database, o sea, está dentro de los cinco mil mejores actores según el Starmeter, o sea. ¿Qué? ¿Quién eres, güey? ¿De dónde saliste, mi hermano? No desmeritemos al guapo. Aparte es un millennial. No desmeritemos al guapo. No actúa mal. Nació el tres de octubre, el noventa. ¿Qué? Y se ve muy fregado para el noventa, la neta. Yo creí que tenía. Pero te digo, no desmeritemos al guapo, actúa, actúa bien, actúa bien. Sí, actúa bien como mafioso. Pero la historia es mala. Es mala. No, es que es, o sea, imagínate las feministas se están retorciendo en su tumba. Sí. O sea, imagínate, pues, es una película de. Pero sí, o sea, yo he visto los TikToks y memes y todo, pues obviamente publicados más por mujeres de que, ay, que aquí, por eso ya ubiqué quién es, pero no he visto la película. O me dices, han de estar así retorciendo. Incoherente, ¿no? O sea, porque pues digo, si es una película que violenta a una mujer en todos los sentidos. Pero no van a decir, cancelada las feministas. Cancélale el programa. No, 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 digo, a lo mejor en su momento. No, no. Que lo hayan hecho. Que la vean. Que la vean. Es que si es un tema, pero, pero es muy incoherente, o sea, yo entiendo que está el síndrome, ¿cómo se llama el síndrome cuando? De Estocolmo. De Estocolmo, que te enamoras del raptor. Pues puede ser, o sea, sí. Y más si le compró sus bolsas y sus vestidos. Sí, no, pero hay una escena, pero literal. Ahí donde encuentro uno. De que va la chava, de que va la chava en una parte Italia, no sé dónde, va la chava y van los los raptores, los los guaruras. Con todas las bolsas y ella así con un vestido así muy elegante. Sí, o sea, como si fuera una, una. No, traigan eso, traigan así. La señora de la casa, güey, o sea. Y yo, güey, háblale a tu familia, están preocupados. Ya sé. Corre, güey, ahorita que están ocupados con las bolsas, güey, oye. Sí. No sé, o sea, está incoherente. Hay un meme que hacen mucha parodia de eso en donde el tipo, este, ah, porque la la marra, o sea, era su castigo, la marra, pero el güey no sé por qué, tiene una regadera enfrente de la. Y se empieza a bañar, güey. Y se empieza a bañar. Y la chava, o sea, estoy amarrada, me estás golpeando y todo, pero. Pero me encantas. Pero ven. Pero ven. O sea. Pero ven a mí. Está muy, está muy extraña. Sí, o sea. Hasta ya me dieron ganas de verla, pero por. Pero por curiosidad, ¿no? O sea, como que. En serio. Sí, ¿no? Entonces prefiero la de este, este. Y te vas a aventar la trilogía, seguramente. Yo creo. Porque me causa curiosidad, nada más. Sí, nada, por profesionalismo. Quiero ver qué tan actor, qué tan buen actor es. Ándale. No, 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 la verdad, yo cuando estaba viendo la escena donde se estaba yendo, yo también estaba. A ver, no lo voy a quitar, digo, igual le pasa algo interesante. Pero. Pero sí, sí es una película muy mala. O sea, no sé cómo venga calificada en 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 IMDb o. 3.3, güey. ¿Qué película has visto calificada con eso? Bueno, varias, pero. Sí. Pero si tan bajo no, o sea. No, y aparte son, o sea, haz de cuenta que es, la puntuación es 10, o sea, del 1 al 10. Ok, y lo entonces, este, por ejemplo, esa de 365 días. Ajá. A comparación de la de 5. Ah, ya sé. La de 50. Sombras de Grey. Sombras de Grey. ¿La has visto? ¿La han visto? Sí, yo sí la vi, pero creo que nada más la primera. Sí, bueno, a ver, a ver, a ver. Y Dakota Johnson, pésima actriz. 50 sombras de Grey. Sí, no. Libro, ¿de qué trata? No sé, nunca lo leí. No, pero es sexualidad, ¿no? Sí, sí. Sí, pero orientado a la mujer, o sea, como que. Pero todo el, todo el, todo el libro. Erótico, no tan. Todo el libro es erótico. Todo el libro es erótico. La película, la película trata de. De Dakota Johnson. No, 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 ni siquiera eso. Romántica, ¿no? No, 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 no. Toda la película prácticamente. Es un negocio. Son contratos legales. Sí. Toda la película. Literal. O sea, es, es que tienes que firmar aquí porque vamos a hacer esto, 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 y vamos a firmar aquí, fírmale aquí, fírmale aquí, todo. Y al final, al final, y para los que ya la vieron, no me van a dejar mentir. Güey, dos latigacillas así de. Sí, así. Uy, qué rudo el tipo, qué rudo. No, no, es que no, eso es muy malo, y que. Y se va. Se va, y se va, y se va, literal. Te voy a amarrar con papel de china. Y la, y la segunda. Y la segunda. No, rudo. Tercera parte. Es porque el jefe la corre o algo así, el donde yo trabajaba. Ajá. Y este como es millonario, dice. Pues la contrata. No, pues yo compro la empresa. La empresa y ya vuelves a trabajar a tu puesto. Y tú te vas, ¿no? Y el otro se enoja y se obsesiona y, y la quiere matar y, o sea, como que dicen, tuvieron que buscar una figura de villano. Sí, porque, pues, como que ya no les funcionaba, que era puro romance raro. Y es que ni siquiera es romance, güey, o sea, es. Pues es un fantástico. Puro contrato. Sí, o sea, digo, la verdad, a mí si me pregunto, será bien excitante ver contratos de millones de dólares. Yo decía, güey, que me pase a mí, ¿no? Oye, sí. Que me latigué. Nalguéame. Sí, no, digo, ¿cuánto vas a pagar, güey? No, si te van a latillar como latigaron a Dakota Johnson, dale, güey. Según el castigo era el color del cuarto, creo que también. Ah, sí, sí. El rojo era así como que. Light. O sea, más. No, 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 lo pesado. Ah, lo ves pesado. Sí, 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 sí. Pesado. Mira, la neta, vi la uno, pero no puse atención. O sea, la neta. No, es que eso no cochinaba. O sea, es como que la vi así como que. Dakota. Johnson. Johnson. Johnson es hija de la esposa de Antonio Banderas, ¿no? Sí, sí, de Melanie Griffith. Sí, ¿verdad? No de Antonio Banderas. No. No. Él la cuidó desde niño. Sí, él fue, pues, fue su padre putativo, digamos. ¿Qué? Googlenlo. Ah, por cierto, ahorita que vi una película. Que es terrible, Madame Webb. No, no, no. Ay, perdón. Sí, sí, sí. Hable mal de Dakota Johnson. Ay. No, qué terrible actriz. En todas, en la que sea, en la que veas. Siento que siempre tiene la misma cara para todo. Ajá. Pero de angustia, no sé. Sí, no, cara de de no estoy haciendo nada, o sea, o sea, yo creo que en la en la única que medio se ve bien por su por su apatía la de Suspiria. Sí, pero siempre se me hace como que. En Suspiria es la protagonista. Sí, sí, y es buena, ¿eh? Es buena, ¿no? De hecho, sí me gustó. Este. Está muy enferma. Pero sí. Es como parecida, es un reboot. Este, pero por ejemplo, además, Madame Webb, incluso cuando se supone que van huyendo, Dakota Johnson se está riendo, o sea, se le nota que como que se le quiere salir a risa. Güey, vas huyendo, güey, tienes que ir preocupada, güey, o sea, ¿por qué te vas riendo? Angústiate. Sí, o sea, terrible, güey. Como la actriz esta de Crepúsculo, ¿no? Kirsten Stewart. Ah, sí. Digo, tienen ¿Qué tal se la? Se la. Sí, güey, se la un poquito más. ¿Sabes cuál es muy buena de Kirsten Stewart? La de una que es, ¿cómo se? Ahorita te digo, que supone que está en una plataforma así como que bajo el agua, así como que muchos metros, como que investigación de esas de de abismos. Ajá. Y este, y tienen que huir de una amenaza, ¿no? Y van huyendo, pero en el fondo del mar, y la, o sea, está muy padre con ella. Yo pensé que iba a estar muy mal la película, pero sí, fue buena. ¿Cómo se iba a amenazar? Ahorita te digo, mira. Y es la que hizo también la, como la versión de Blancanieves, esta. Ándale, sí, el cazador y. Ajá, con este. Con Chris Jamesworth. Exacto, sí. Él es, él es guapo. Mira, ahorita te digo. Blancanieves y la leyenda del cazador. Ahorita. Muy reconocedores de belleza. Sí. Masculina. Es que hay que reconocerlo. Exacto, a veces me dicen, ajá. Dije, no, le dije, a mí me gusta. También reconocer la belleza de otra mujer. Mira, la película. ¿Qué mujer es más común? ¿Eh? En mujeres más comunes. Exacto, sí, sí, si los escuchan, las es. No, en hombre no, no tiene nada de malo el. Exacto. Pues a ver, este güey es guapo, este. Es que sí sabes identificar un hombre guapo, la neta. O sea, otro hombre sí puede identificar otro hombre guapo. Otra cosa es que a veces de repente. Ah, no, yo soy macho. No, no quiero decir. Ándale. No que te guste, pero si le digas, no, ese güey sí es guapo. Y a lo mejor no le atinas, o sea, a lo mejor otra una mujer te dicen, ah, bueno, es guapo. Yo pensé que sí. Bueno, el de ahorita que es guapo, digo. Ándale. Pero no es mi tipo. Exactamente, o sea, no necesariamente, o sea. Mira, en inglés se llama la película Underwater. Ajá. En español, la neta, no me acuerdo cómo le pusieron, pero vamos a buscarlo. A ver si aquí. Es donde también sale ella. Ajá, ella es la actriz principal, y como que su forma de actuar, que es así como que muy sin expresión, como que ahí sí le queda. Ah, Amenace en lo Profundo. Yo recuerdo haber visto una película de ella, pero siendo como más niña, pero no me acuerdo. La de Crepúsculo. No, no, antes de. Antes. Ah, no me acuerdo, no sé. Pero, ay, no me acuerdo. Sí, debe de tener. O sea, ya la había visto, pero pues es lo mismo. Es, fíjate, en este de Underwater, en Amenace en lo Profundo, sale, incluso sale T.J. Miller. T.J. Miller es, es este Wiz de Deadpool, el cantinero de Deadpool de lentes. Sí, sí, sí. Este, ese es T.J. Miller, sale en esta de Underwater. Sale Vincent Cassell, que es un actor francés muy famosón ahí en las películas francesas que sale con. Ah, sí, sí, ya se quiere. Este es muy bueno. Ella ha salido también como que últimamente muchas películas y como que también como que actriz secundaria. Fíjate que esta película está mal calificada, yo supongo que por la ciencia ficción que contiene, por la temática de la ciencia ficción al final de la película, como que, o sea, como que la gente. Y salió hace cuatro años. Ajá, pero la neta, la neta a mí como ciencia ficción, acción, a mí se me hizo muy padre, o sea, las secuencias de acción están muy padres, o sea, está está bien desarrollada la historia, ¿sabes cómo? Ok. Muy fantasiosa al final, como que la empiezas a ver con un tono muy realista, y al final de la película es cuando ya, pum, te dejan caer toda la fantasía, o sea, como que esto, o sea, como que eso es lo que. También que iba. Sí, como que eso es como que le da un poco para abajo decir, güey, ibas bien, hubieras puesto cosas más realistas, pero digo, de eso se trataba la película, y al final cierra bien, o sea, está padre el final. Entonces. ¿Cómo se llama? Amenaza en lo profundo, en inglés se llama Underwater. La voy a buscar. La neta es buena, o sea, a mí sí me gustó, o sea, a mí sí me hizo padre. Está en Disney. Oh, sí. La encuentras en Disney porque ya se fusionó Disney con Star Plus, que era lo que tenía todo el contenido de Tony Century Fox. Sí, sí. Este, entonces, pues digo, a mí se me hizo, bueno, no es la mejor película en el universo. Pero es mejor que Jeepers Creepers. No la uno, la última. Ay, esa. Está para llorar. Como duda, ¿cómo está calificada Jeepers Creepers? Pues estaba en ceros, güey, pero ahorita. Ahorita va a tener uno. A lo mejor ya trae menos uno. Oye, ¿sabes cuál película vi? Hay una, bueno, salió una película en el dos mil dieciocho que se llama Como la vida misma. Ah, no sé. A lo mejor si la ves en un. Sueña así como de. Ya subió a dos punto cinco. No. Está peor que la de trescientos sesenta y cinco. Sí, no, sí. Sí, no, trescientos sesenta y cinco es, o sea, es, puta, es película. Pero la salva. La salva por el tipo guapo. Digo, aquí ves un monstruo raro. Pero por ejemplo, digo, volviendo al trescientos sesenta y cinco días. Sí. El tipo está bien, ok. Y la chava. O sea, digo, para el público masculino. Oh, sí. No era fea. Pero tampoco estaba así que. Pero tampoco estaba así espectacular, o sea. Porque de quien hablan es de más de él. Exacto. El guapo, el guapo, el mafioso, el dinero, el que se baña en frente de la cama. No, pero la chava. Y tiene razón, porque realmente los protagonistas eran ambos. Ajá. Pero todo se fue. Inclusive. Al tipo. Memes, publicidad, todo se fue sobre el sobre el tipo. Y la chava no es fea. Pues tampoco las actuaciones, digo, dejan mucho que desear, obviamente. Pero, pues, no, no llamó la atención. Digo, la verdad es que yo la vi así como que bien equis. O sea, a mí lo que me llamó la atención de la chava eran las babosadas que hacía por por este güey, ¿no? Pero te llamó más la atención el chavo. No, es que el chavo. O sea, es que vuelvo. Cada quien sus gustos. No, no, o sea, pero referente a de que como que. No, vuelvo, vuelvo a lo mismo. Sí, claro, a lo mejor actuó mejor, a lo mejor, o sea, como que robó cámara, ¿no? Yo como dice, porque la chava, pues, no era fea, pero así como que. Pero, pero vuelvo a lo mismo. Uno como hombre puede decir, ese güey es guapo, este, ese güey. Que yo lo vi no se me hizo guapo. A ver, déjame, déjame, lo toco, a ver cómo está. Y no pasa nada. Manoseada. Digo, mientras no cierras los ojos. Más bien al revés. Sigue tu masculinidad. Cara, esa no me la sabía. No será al revés, de que cierras los ojos. Si yo no vi, no pasó nada. No, no. 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 No, no. O sea, que no cierres los ojos cuando le estés dando un beso. Ahí si no. Mira, pues. Nunca lo haría la verdad. Pues es que yo con mis compadres aplico la de con ojos abiertos. Porque son compadres. Sí, sí, sí. Con ojos abiertos es no hay amor, es simplemente diversión. Ay, no puede ser. Sí. Y así cierras los ojos. No, ¿qué pasó, compadre? Ya me está tomando más cariño. Es cierto. No lo había. Ay, no, párele ahí. No lo había pensado. Eh, compadre, ya se está cerrando los ojos. Conde ahí, compadre. Y ya. Oye, te digo que que vi una película que se llama como la vida misma, a lo mejor no les da mucho la atención. Ah, ya. Sí. Pero, fíjate. Sale Oscar Isaac, Olivia Wilde. Ah. Samuel Jackson. Me convenciste con Olivia Wilde. Antonio Banderas. Olivia Cook. Ella no sé quién es. Que es la de la la reina verde de. Ah, ya, ya. Sí, 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 sí. Y este sale, pues salen varios, varios actores, ¿no? Y buenos, pero son como que tres historias mezcladas. ¿Cómo se llama en inglés? No sabes, es que no me aparece. Este, Life, eh, 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 dame un segundo. Es que la busqué como la vida misma, pero me salen unas que no, nada que ver. Life Itself. Ah, Life Itself, ok, a ver. La actuación, Óscar Isaac, sabemos que es un actorazo, lo que hace. Sí, pero en Moon Knight me quedó mal. No, no, pero bueno, es que. Es más, me quedó mal en Star Wars. era personaje de superhéroe Star Wars volvemos a lo mismo Haz de cuenta que Oscar Isaac o como Poe Dameron quiso hacer una fusión entre Luke Skywalker y Han Solo quiso adoptar ese papel soy rudo pero no pero sí pero no pero soy arrogante pero no pero soy no se definía en vez de generarte empatía que tú dijeras es que me identifico con el actor con el personaje que padre no se lo odiaron o sea el público los fans era de que guácala que los maten y eran los buenos güey no fue terrible por eso de que sí cosa que hizo como dices tú adoptar de un poquito del otro y pues no no cayó o sea no cayó bien y no fue auténtico eso es que es eso porque a veces a alguien le dan un personaje y quieres imitar a alguien pues no güey o sea pues haz tuyo el personaje con tu esencia exactamente eso es lo que también siento que hace brillar un personaje pero pues quieres como este brillo bien y este también pues hago una fusión y brillo más pero pues no se supone que ahí él ya trae una instrucción sí claro está dirigido sí pero como lo como lo que eso es lo que te iba a comentar no es propio no necesariamente el actor está mal muchas las veces están mal dirigidos exacto muchas veces es un excelente actor güey y está mal dirigido y pues como la selección mexicana no 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 exactamente la fórmula era la fórmula era güey luke skywalker han solo son punto y aparte no crea tu persona no 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 fue lo máximo en star es una referencia de ellos sí o sea vamos a crear un personaje que que fusione los dos y eso fue lo malo haz de cuenta que luke skywalker andaba en su ex wing han solo pues andaba en el con milenario y era acá como que él sabes cómo se como que el bandolero y el reverente y el no sé qué bueno o da meron era incluso 3 hasta la la o sea su outfit su pues su vestimenta era parecida han solo pero trae un ex wing ajá sí explicó y luego como que se crea compro como han solo pero luego no es que sé porque realmente él no tenía la fuerza ni nada no era llegada y no era nada pero él se sentía un híjole güey pero si tiene razón pero bueno ser que a lo mejor no era pero en esta película sino lo que quisieron fusionar lo que el director dijo no el director dijo no es que hace esto ya esto güey eso va a funcionar madres y lo acaban odiando que como actor dices güey pues qué hago pues tengo que seguir instrucciones fíjate ahí te voy una cosa rage es actriz cuéntanos tu punto de vista de eso o sea por ejemplo si a ti te dijeran sabes que rage tienes que actuar como los actores que hicieron famoso esta pero tú tienes que hacer una fusión que harías ahí ahí realmente a ti te dicen te dan el personaje tienes que hacer eso y dices ay no me gusta y ahí si no puede o sea como te están contratando tú ya dijiste ok va puede ser estos personajes y dices pues bueno está bien ya te dan la tarea y ya te dices no me gusta pero pues tengo que hacerlo y a veces uno trata de ese bueno le voy a poner un poquito de mi parte pero a veces el director te dice no como está y dices ok pero mira uno puede dar sus ideas y todo y hay veces que al productor director dices ah me gusta pero realmente si es cierto tienes que hacer lo que te están mandando lo que te dice el director y no te gusta y a veces si te sientes incómodo con lo que te están diciendo no va no va no va a salir porque pues no está ni siquiera como interpretando exactamente y ahí tiene que haber un acoplamiento tanto el director tanto el texto y tanto el actor porque como que el director te debe dejar también ser un poquito porque se supone que te conocen antes de contratarte y saber raquel solamente ha hecho princesa o sea no le vas a por o sea la quiero de malvada te voy a batallar porque pues ella ha hecho puras princesas pero la quiero de mal a ellos y ay pues yo tengo ganas pero pues tiene que ser un conjunto de pero no sólo por personaje porque supongo digo por ejemplo en el caso de de paul dameron de oscar isaac dices ok lo haces primero o por necesidad porque necesitas el trabajo sí o por abrirte un poquito camino dentro del del cine hollywoodense que era lo que les pasaba a los actores cuando les hablaban del mcu de todo lo de marvel que mejor dame cualquier personaje ah ok si quieren marvel porque ahorita están en su apogeo y ahorita ya nadie quiere conocer y qué pasa con algunos como capitana marvel está en brie larson brie larson quisieron un personaje que no lo pegó y también les juega en contra si la vieron muchos claro pero como no gustó ya no quieren ver cosas de ella la 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 como si se estereotiparon sí claro en un personaje y ya no quieren ver cosas de ella y lo que veas de ella va a ser muy difícil que la dejen de ver y por ejemplo como capitana marvel tomando el tocando el tema de de brie larson precisamente de que en capitana marvel su personaje como que te cae mal su interpretación del personaje ay wey me cae mal como que ay qué linda pero no me es muy bonita pero este pero luego en rápido y furioso es no manches que bien actúa wey o sea como que es así te saca decir wey no es mala actriz wey y eso que era una terrible película rapido y furioso scott pilgrim sale en un personaje que debe de caer mal y terminas amándolo en scott pilgrim ah claro este mi mi ah sí exactamente sí sí que es un personaje que debe caer mal y te lo lo hace también claro que sale de villana y a cara como que esa mezcla incluso fíjate ahí te va digo un comentario así muy 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 personal cuando yo empiezo a ver a brie larson en de capitana marvel a mí se me hacía muy fea ella como pero sí o sea como que actriz yo la veía es que está fea o sea ahorita la amo se me hace hermosa porque no sé o sea a lo mejor porque ya la había actuando bien y ya dije algo tiene no sé o sea pero pero yo la veía en la en capitana marvel la primera y decía no no sé ándale y ya actualmente es como que oye brie qué onda y fíjate no a mí en lo personal no a mí no me gusta mucho a mí sí ya últimamente se hace muy guapa no sé o sea como algo o algo se hizo a veces me dicen ay mira qué tal la actoria está guapo pues está mono pero no me gusta y luego de repente no sé lo vi hasta un cambio de luz dices a cabrón por lo tenía muy escondido o no o como o como el de trescientos sesenta y cinco días que guapo lo voy a ver ya me dio curiosidad ya fue mucho y bueno en que estábamos en la película de Oscar Isaac capaz que de tener en el baño y un póster ahí va bañándose y así para para inspirarse no un póster un póster pero en la regadera o sea el tipo bañándose no me dan ideas no me dan ideas en un vinil o sea así de que sí 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 oye pero parame nada más para saber con eso le va a tallar la espalda en esta película Oscar Isaac sí la espalda se divide se divide en se divide en tres partes la parte de Oscar Isaac hace una actuación impresionante el cierre que se avienta realmente es muy bueno y es como esa historia se va relacionando con se cruza con otras historias cruzadas y que y que como por algo que a lo mejor no tenía nada que ver afectó a efecto mariposa ok sí sí este es muy bueno a mí me gustó digo obviamente es una película eh tranquila lenta de estarle poniendo mucha atención no hay acción no hay nada el tema es bueno habla mucho de amor de de familia de intereses etcétera pero es es buena y trae un elenco sí trae muy buen muy buen elenco impresionante Samuel y Jackson solo es en cameo empezando la película que yo pensé que iba a ser una comedia ok porque es este te dicen esta película se llama tal eh y la narra Samuel y Jackson ok y se avientan como 10 minutos narrados por Samuel y Jackson de una manera que solo él lo sabe hacer muy padre que es genial y ahí te das cuenta que está Oscar Isaac leyendo un libreto imaginándose que Samuel y Jackson lo está narrando lo está narrando es lo único que sale pero todo ese pedazo es muy bueno sí o sea es que no sé si te has dado cuenta pero Samuel y Jackson si ha tenido protagónicos pero sus películas como protagónico han sido muy malas pero todas absolutamente todas las películas que sale de actor secundario son geniales sí su personaje ¿cuál es la película más mala de Samuel y Jackson? Shaq ¿tú crees? Shaft ¿no crees que la de las víboras en el avión? ah bueno no sé güey sí sí no sé si me acuerdo sí sí fatal fatal híjole es que Shaft también así como que ay güey pero por lo menos Shaft respeta su su es que Serpientes a Bordo como que como que pues es terrible güey pero como que pues no sé te tenía así como que ah órale ¿qué va a pasar güey? ¿ahora qué? ¿ahora quién van a morder? ¿ahora quién se ve? no es terrible este pero nada peor que Jeeperscript Reborn bueno este no pero si casi todas las de Samuel y Jackson como como actor secundario incluso así saliendo de que tres minutos y la madre son geniales o sea y su personaje es genial y te queda siempre se te queda grabado el personaje de Samuel y Jackson ajá sí hay una película de Will Ferrell y Mark Wahlberg que supone que son unos detectives así de bajada buenísima buenísima a mí me fascinó la roca y Samuel y Jackson como los otros detectives como los detectives más fregones del del precinct ¿no? de la de estación de la de la policía o sea fregones bueno salen cinco minutos en la película salen un poquito más bueno un poquito más pero pero la escena de de cómo es genial lo voy a decir ahorita te digo cuál es la escena de cómo mueren la roca y Samuel y Jackson es magnífica es impresionante porque se sienten don chingones de que dicen nosotros podemos hacer todo y están en un edificio ya robaron allá vamos a alcanzar sí vamos por ellos y se aventan y brincar en el edificio así o sea y la película los los protagonistas son Mark Wahlberg y Will Ferrell ¿en serio? fíjate que pero fue icónico esa o sea fue fue icónica las escenas de de Samuel L. Jackson y Dwayne Johnson ah sí 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 o sea sí explico y ellos nada que ver en las en la película o sea cómo fue icónica la actuación en conjunto de Will Ferrell y Mark Wahlberg qué tan así que repitieron en la de Guerra de Papás ah no me acuerdo de esa Guerra de Papás ¿no las has visto? sí claro que sí sí las vi pero no me acuerdo una escena de son los protagonistas Mark Wahlberg y Will Ferrell sí 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 o sea ah ya ya o sea el dúo el dúo una buena dupla ¿no? sí como como es es Will Ferrell y el amigo el que siempre ponen todas las películas en hermanastros ah sí claro este John C. Reilly ya ves que tiene escena películas muy buenas pero también tienen unas películas malísimas y para mí Will Ferrell es de mis actores comediantes favoritos junto con Ben Stiller pero las últimas películas que han hecho que tiene un cameón de boys ah sí 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 con con filmando la película con A-Train sí 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 es es buenísimo pero pero sí sí este las últimas cosas que ha hecho Will Ferrell como que no son no han sido buenas ajá sí digo sí te platicé de esa película ¿no? ¿cuál? ¿cuál? esa de papás sí sí así que sí guerra de papás guerra de papás de hecho en la en la ¿de qué va guerra de papás? supongo que ya la han visto es él tiene una familia de esposa con con sus niños es padrastro de unos niños creo que sí pero él es un bueno como padre ¿no? y llega el papá este ¿el papá? el papá de los niños el papá original y es Mark Wahlberg pero él es el clásico baraz así súper malo y todo ajá y de que él quiere demostrar porque ve que le tienen cariño a Will Ferrell ajá y quiere demostrarle que pues hey hijos yo también soy bueno y empieza ahí a una serie de de la disputa de a ver yo soy papá yo soy yo soy el verdadero papá como vas a quedar ese peleando por el amor de los niños inclusive de la chava al final digo como todo se resuelve y se hacen amigos y tal y siempre hay un pez más grande pero llega John Cena como el papá de la de la novia actual de Mark Wahlberg de la hija de la novia actual de Mark Wahlberg y Mark Wahlberg haz de cuenta tú lo veías a Mark Wahlberg y a Will Ferrell no pues Mark Wahlberg se veía así y luego llega John Cena y Mark Wahlberg se ve así pues sí no manches o sea realmente y en la segunda ponen al papá de Will Ferrell a Mark Wahlberg y el papá es Mel Gibson genial si no la verdad es que digo Will Ferrell Will Ferrell para mí ha hecho películas muy buenas la película se llamó Policías de Repuesto en inglés se llamaba The Other Guys sí eso es buenísimo la escena que dicen que es del dos mil es del dos mil diez dos mil veinte sí no tiene mucho pero Will Ferrell tiene una película creo que ya te la había comentado la de bueno primeramente la de la de Elf es buenísima el periodista es buenísima ah sí güey Ancorman no manches Hermanastros es una obra de arte para mí pero la película que te dije John C. Reilly es como que multifacético o sea John C. Reilly te puede hacer una comedia genial güey o te puede hacer una película donde el güey sea un malo güey maldito güey genial güey dime una donde salga maldito ahorita te digo mira yo tengo una ¿cuál? pandillas de Nueva York sí güey pandillas de Nueva York o sea él puede hacerla de ojete y dices tú no mames está canijo ese güey o puede ser un pendejazo y una comedia y es genial eso es increíble o sea eso es increíble o sea que puedan hacer ese cambio la capacidad de es un talento porque a veces ves a pues si alguien que siempre lo ves de malo de malo de malo lo ves intentarlo hacerla de bueno y dices no güey no te la creo o viceversa dices no te la creo exacto volvemos por ejemplo a lo que estamos platicando ahorita mira este es este es John C. Reilly digo si ah ya él como te puede hacer un villano o sea de que le tengas miedo te puede hacer un 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 menso y te 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 dé risa o sea es es impresionante su espectro actoral o sea su no no o sea es increíble increíble o sea que que tengan eso una persona es eso si no son genios o sea es es una genialidad de actuación es como si quieres ver por ejemplo a Eugenio Derbez una película de terror lo vas a ver te vas a reír y no te va a empezar a hablar así no se la creen no pero te decía volviendo a lo mismo Robert Downey Jr Robert Downey Jr que los puedes encasillar digo cuánto tiempo hizo Iron Man 15 años más o menos Iron Man si del 2008 hasta el 2000 pues si casi 15 años la gente lo encasilló con Iron Man pero él ahí tienen la diferencia de los buenos actores exacto o sea Robert Downey Jr haciendo drama güey la del juez güey manches güey o sea la de Oppenheimer Oppenheimer Chaplin Chaplin sí sí sino Robert Downey Jr y lo ves y dices pues hizo Iron Man sí pero ve esto o sea ahí tiene la diferencia de los buenos actores que ves a un Chris Evans ándale y no lo vas a sacar de película chick flicks sí exacto sí sí o sea sí o sea Harry Potter dime algo que haya hecho bueno Gonzáquimbo no te creas no 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 esa no es buena hay una película ¿cómo se llama la película donde la hace de muerto? ah sí Swiss Army Guy o algo así es malísima pero sí o sea lo ubicas y luego hasta como que lo ves y le pones los lentecitos ah es Harry Potter sabes también qué actor es fenomenal este haciendo o haciéndola de menso o haciéndola de así de que maníaco o Paul Dano Paul Dano es el que sale en en la última de Batman de Robert Pattinson que era el acertijo el acertijo el es o sea él te puede hacer o sea actuar como como tontito o como sumiso o como un villano así maléfico no es impresionante o sea Paul Dano también te no es increíble lo que ha hecho que es el que sale precisamente en la de Swiss Army Guy con con Daniel Radcliffe volvemos a a otra cosa comenta Abel Hannibal Ortiz Samuel L. Jackson en Tiempos Violentos hizo un papel impresionante o sea sí por supuesto por supuesto hizo un papel impresionante de las primeras operas primas de Tarantino o sea yo creo que lo mejor de Pulp Fiction que toda es genial toda Pulp Fiction es genial toda pero o sea las actuaciones de Samuel L. Jackson son lo máximo y ahí te va otra cosa que dice Abel Hannibal el dios de la actuación Nicolas Cage claro Nicolas Cage acepta cualquier papel en cualquier película pero mucha gente lo critica yo lo amo yo también Nicolas Cage para mí es lo máximo yo veo todas las películas de Nicolas Cage que sean terribles una muy mala que le hago no muchas pero bueno de las como no sé hace unos dos tres años que fue no me acuerdo era como una en la casa él era ah ya donde estaba lloviendo y que era un militar no recuerdo el nombre pero esas pésimas ajá yo me quedo así el color del cielo o algo así que al final te terminas siendo el villano ajá pero dije bueno Face Off es que ha hecho muchas muy malas pero Face Off cuando tienes a Nicolas Cage como el como el malo es genial lo ves y dices güey es el villano sí sí es una cara es una gesticulación hace el cambio Paul Lux Troy era ¿no? Paul Lux Troy hace el cambio y ahí tú dices güey este es este no es el villano porque ve cómo se comporta o sea realmente te traga la actuación ¿qué está haciendo? no Nicolas Cage para mí también es uno de los mejores actores que hay y la neta yo veo hasta el peor mugreo que haya que haya hecho lo veo pero por eso la gente lo critica por lo que me has comentado de que el güey acepta cualquier película él acepta todo es que haz de cuenta que él llegó a un acuerdo de que decía o sea todas las oportunidades las tienes que tomar porque no cualquiera te da una oportunidad en Hollywood no cualquiera o sea como que entonces él decía o sea sea lo que sea la película como sea me paguen lo que me paguen yo tengo que aceptar porque soy actor o sea como que es la filosofía de vida de Nicolas Cage de decir todo o sea todo hay que aceptarlo y todo hay que dar gracias por todo es que a veces lo que aplicamos también nosotros que hacemos también teatro es el amor al arte ándale amor al arte porque es amor al arte te encanta andar te gusta esto te gustan los retos sabes que a lo mejor tal cosa va a estar como como pues pues bueno ya hice esto ya hice lo otro no y aparte es como que también como práctica para ti como que también o sea hasta salir pues de tu zona de confort exacto que en el Rips ándale tiene lo mismo o sea digo a diferencia de Nicolas Cage a él le han ofrecido papeles muy buenos y que le dejan bastante billete pero él por ejemplo su filosofía de vida es lo que quepa en una mochila sí él así se maneja o sea vive en un depa chiquito va y sale por un bueno viaje en el metro bueno y ahorita ya no ya no se ha sabido lo último de es que ya está grande y le da frío ya tiene hasta una compañía de hacer motos y o sea ya en serio sí o sea ya salió de su de su humildad sí 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 búscalo últimamente la historia de 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 déjale pongo que me hizo se baña en leche sí o sea ya ya o sea sigue siendo muy buena persona sí o sea como que pero ya no anda a pie ya no anda en metro pero que dice pues ya tengo ya estoy grande pues tengo tanto dinero pues me doy gusto y como le gustaban mucho las motos creó una empresa de motos y él fabrica motos en serio o sea tiene su propia marca y ya tiene su fábrica y tiene o sea ya está tiene hijos no no verdad no no tuve mata con un lápiz bueno este este son tipo las las café racer son como que le gustaban las motos café racer es como que un un tipo de moto que ni es completamente de pista ni tampoco tipo harley o sea es como que café racer está entre las dos como que es un estilo como harley pero más de pista pero si me explico es una la café racer busca en la google lena o chat gpt este como dice aquí a ver dice más bien ya salió de la depresión más bien y ya se puso a hacer negocios y ya o sea nada ahorita el güey es más rico que antes que si se veía medio de totalmente si claro o sea él vivía la depresión total o sea como que sí como que a lo mejor ya salió de la depresión y como que dijo no pues ya güey tengo que vivir lo que me queda ya tiene 105 años ya es cincuentón ¿no? no cincuentón ya debe tener 60 ahorita te digo cuántos tiene no que ya no es mi viejo sí aparte ya se ve muy lento sí o sea en yo güey cuatro como que te dan ganas de acelerarle a la película o sea aparte todo así look así de por diosero me desespera a mí eso yo no creo que unos cincuenta es del sesenta y cuatro sesenta y cuatro treinta y dos ¿eh? sí mira mi mamá es del sesenta y dos y va a cumplir sesenta y dos años tiene sesenta o sea tampoco es viejo pero tampoco es jovencito ¿sí me explico? o sea o sea digo para lo que hace o sea para se pintará el cabello fíjate que ya últimamente yo creo que ya no yo se pintará el cabello yo digo que en un principio sí pero mira o sea tiene un aspecto ya de o sea de oye carnal bañate o sea ahí se le ve cara de chupón sin miel o sea chupón sin miel de cepillín o sea es excelente actor pero la neta ya o sea ya no está como para papeles juveniles ¿sí me explico? o sea ya dale un papeles serios no está como en las telenovelas mexicanas que quisieron poner a esta Victoria Rufo con dos tres siete de adolescente y Victoria Rufo ya con noventa y siete años con la papada hasta acá oye yéndonos otra vez al tema de Nicolas Cage digo haciendo que así como que una especie de paréntesis no sé si vieron la película de Five Nights at Freddy's sí que la neta no estuvo tan chida o sea para la expectativa y el hype y todo el rollo así como que bueno hay una película de Nicolas Cage buenísima que es de bajo presupuesto y que no tiene yo creo que su diálogo es ya me voy o sea como que no tiene diálogos en la película Nicolas Cage no habla ya llegué ya me voy o sea no había un libreto o sea no había no había un guión o sea Nicolas Cage le dijeron tú vas a actuar vas a hacer esto pero no vas a decir nada y él prácticamente sale solo en la película ¿en serio? se llama Wallace Wonderland es tipo Five Nights at Freddy's pero con Nicolas Cage de bajo presupuesto pero mil veces mejor que Five Nights at Freddy's y no habla y no habla de hecho es muy buena es buenísima pero es o sea es una película de contrataron a tres personas y les dieron cinco pesos ¿cuánto dura esa película? tiene buen si es largometraje pero una hora y media o sea pero o sea a pesar de que no tiene un tema en sí es un güey que se queda encerrado peleando contra los animatronics exacto este y sin diálogo pero es entretenida es muy bien es genial y es Nicolas Cage peleando contra robots o sea es un güey es Nicolas es esta ay no no lo he visto es del dos mil veintiuno o sea no es tan vieja inclusive si te vas a la mercadotecnia los pósteres son mejores son mejores son mejores que Five Nights at Freddy's y es como que un o sea es como que un haz de cuenta es un Five Nights at Freddy's pirata siendo antes siendo antes si claro o sea como que como que el que dirigió esta película como que si se basó en Five Nights at Freddy's digo o sea ya estaba si claro pues es que Five Nights at Freddy's era un videojuego si no pero no tiene tanto o si no si este entonces como que a lo mejor de ahí se basó pero obviamente pues sin 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 tener los derechos a lo mejor sin hacerlo tal cual Five Nights at Freddy's o a lo mejor quiso hacer ese y no lo dejaron no sé y él creó sus propios personajes similares Dr. Simi andaba por ahí la botar este con Nicolas Cage como el único prácticamente el único personaje de la película o sea si salen más chavillos pero como que ya salen casi al final de la película o sea y pues el sheriff y y el el alcalde del pueblito que iba por donde pasó pero es genial porque Nicolas Cage ni se inmuta o sea se agarra trancasos con los animatrónicos y él sigue limpiando con los villanos que quieren que lo mantengan encerrado ha ganado Oscar que premios tiene no no tiene nada creo que no seguramente tiene premios de algo si debe tener algún premio pero a lo mejor de esos no sé me imagino que ni siquiera iría ¿no? dudo dudo que su academia la academia que que al final son es mucha gente encargada de dar estos premios de los Oscar dudo que le quieran dar algo o sea porque digo yo lo amo yo no se lo daría o sea porque no no ha hecho algo ándale trascendental o sea puedes hablar de mil películas de de Nicolas Cage buenas muy buenas pero no ha hecho algo no se lo ha merecido ajá ándale o sea como que digo que siempre están en una película de hacerlo o sea Oppenheimer le dio Oscar a todos los actores porque fueron actuaciones muy buenas de todos los actores pero pues a lo mejor le puede tocar la la buena suerte de 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 toparse con algo el próximo como Leonardo DiCaprio pasar tantos años y al fin ándale por fin no ya ha habido muchos actores de renombre geniales que nunca han ganado uno no y en el caso de DiCaprio hay DiCaprio diferente porque tú sí puedes decir varias películas de DiCaprio que son buenas que son buenas oye ahorita que decían así que de tontitos a él yo he visto vi una película o sea sale Chavito y sale ah sale con este Johnny Depp Johnny Depp o sea pues tiene como retraso la de Gilbert Grape ajá esa es la que tiene una escena muy fuerte con un bebé no me acuerdo según yo no hay bebé la película se llama es sobre su mamá que tiene sobrepeso sí a quien ama a Gilbert Grape ajá sí sale Johnny Depp sale Joliette Lewis sale Leonardo DiCaprio sale John C. Reilly yo estaba enamorado de Joliette Lewis ¿qué? sí 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 desde Asesinos por naturaleza ¿eh? me gustó ¿qué? ¿eh? sí la actriz ¿no? sí 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 no es fea es fea es fea bueno desde que púsculo que tenía como 15 años que se veía oye ya nos tenemos que despedir nos pasamos 3 minutos demonios bueno los digo la próxima semana sí sí los esperamos la próxima semana como todos los miércoles de 8 o 9 de la noche aquí en el 90.3 FM Activo Radio o en Facebook Live en Cinemeno Oficial ahí nos pueden encontrar también en YouTube nos pueden encontrar este gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando gracias a todas las personas que nos vieron gracias a todos los que nos comentaron que Beguito Díaz, Abel este Annie este Jorge Sánchez a todos los que nos estuvieron ahí haciendo comentarios muchas gracias y pues les respondimos a uno que otro este que nos aquí de repente nos empapamos en el chisme y así es nos dejamos ir este gracias a Alvin Caraya en controles aquí en cabina gracias al productor loco José Luis Silo productor general de GPS radio y brecha comunicación gracias a Carlos Sorona gracias a Rage gracias por invitarme y gracias al tío Maynard gracias Pepe y nos vemos la próxima semana un gustazo verlos a todos y nos vemos pronto bye bye